Hola, mi nombre es Marco. Este es el 128 Berlina del 76. Tiene un motor desarmado. La idea es armar el motor 1100 con una tapa de 1300 y poner un Carbador Weaver con una leva. Javi, ¿qué hora es? Pará. ¡20-30! 20-30 horas. Cerramos tarde, por suerte, una jornada con mucho trabajo. Y ahora cerramos el taller y nos vamos a poner con los paragolpes del Thunderbird que habían quedado pendientes. Hoy es jueves, este auto lo tenemos que armar el sábado. Entonces los queremos tener bien secos y como corresponde. Ya los estuvimos preparando y ahora vamos a pasar a hacer el color y a pintar los paragolpes. Como hicimos en Buff, pero ahora en Paint Solution que obviamente no hay el mismo orden ni la misma limpieza, pero bueno, hacemos lo que podemos. Vamos al laboratorio. Vamos al laboratorio, pues. Vamos al laboratorio de colores. ¡Tara la 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 la! Este es mi laboratorio, que como verán no está del todo ordenado. acá por suerte se trabaja y a veces no se puede tener el tiempo para ordenar y la misma el mismo ritmo de la buru te lleva a dejar algo tirado en donde no va pero tenemos lo mismo que vieron en BAF el programa de colores la máquina con la línea al agua tenemos los programas actualizados tenemos la balanza con la que podemos expresar todo muy precisamente y buscar las fórmulas acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en BAF pero en mi taller ahora vamos a ir al color que se llama Ebony Black no se llamaba así en BAF Negro Deep Black pasa que son todos los mismos Ebony Black Pretonilla Negro Universal Deep Black son todos el mismo color es un básico básicamente con resina y diluyente pero es un solo básico son todos iguales yo voy a poner acá puedo poner el código o puedo poner el nombre yo voy a poner el código que creo que era A1 a ver si me sale ahí si claro me salen varios nombres porque son los mismos si Preto Universal Preto Ninja Ebony son los mismos colores yo voy a elegir Preto Ninja que es el que habíamos usado allá en el Universal el Preto Ninja vamos a la línea 90 que es la que estamos usando nosotros base acuosa vamos a usar la fórmula estándar y acá nos aparece la fórmula si nosotros lo que vamos a poner acá es la fórmula ya diluida si la máquina nos va a decir cuánta resina tenemos que poner cuánto diluyente tenemos que poner nos va a decir absolutamente toda la máquina si voy a F2 y ya me transforma la mezcla si con la dilución vamos a ir a la cantidad que queremos hacer yo lo uso en gramos vamos a preparar un litro así ya nos queda para unas piezas y acá tenemos la fórmula acá es lo que tenemos que pesar vamos a poner 475 gramos de resina M4 vamos a poner 190 gramos del básico negro y lo vamos a revolver si se revuelve siempre hay que tener en cuenta que se revuelve sin el diluyente se revuelve la resina M4 con el básico y después recién se diluye porque se mezcla mejor si bueno ahora le vamos a tirar E3 el diluyente ya lo revolvimos sin el diluyente ahora vamos a diluir la pintura ahora vamos a hacer el cambio bueno vamos a desengrasar como ya mostramos en algún capítulo paño húmedo con desengrasante atrás paño seco estamos usando obviamente un desengrasante de Grazulite 710 de Grazulite 810 Acá, como habíamos visto quizá en otro programa, acabamos de dar la mano de enganche, la mano que es pulverizada para después dar la mano cargada, la mano cubritiva que va a ser ya la definitiva porque como habíamos dicho anteriormente, si fuera un color metalizado o perlado llevaría otra mano más que sería de efecto para que quede al manifiesto el efecto de la pintura, perla, metal o lo que tenga. En este caso no va a ser falta, es un color pastel, así que va a quedar con las una o dos manos cargadas y ahí empezaríamos con el tema del barniz. Ahora vamos a aplicar el barniz, vamos a aplicar el barniz 645 que como habíamos mencionado antes creo que es uno de los mejores barnices que puede llegar a haber hoy en día arriba de un auto. es el que se regenera solo y ya lo habíamos explicado en otros programas, es una barbaridad. Estamos en eso. Ya terminamos de darle las dos manos que lleva de barniz Esto recuerden que a diferencia de la base color, esto seca por reacción química En un determinado tiempo el catalizador hace una reacción química y cierra el poro y tenemos el barniz seco al tacto. Ya es muy tarde, son las 10 de la noche, nos vamos a ir a casa a descansar tenemos todo pintado como para el sábado empezar a armar. Hola gente de Proyecto Q, hoy vine a ayudar a Lucho en el pre-armado de la trompa del Tandere y vine aunque el auto no tenga perla. Hoy vinimos a las 7 y media de la mañana. ¿Qué hora es? Tenemos un día hermoso por delante y ya son casi las 8 y cuarto así que hay que meterle ritmo porque van a venir los matambres hay unos matambres a la pizza que están ya pedidos con nuestro nombre. 1 y media, ni arrancamos hijo de p***. Pero estamos todos los comensales ya para los matambres. Esperando con hambre. Ana, ¿a qué hora sonó la primera de la arma? A las 7 y media. ¿A qué hora venía? ¿A qué hora venía Pedazzi? ¿A qué hora dijo que venía Pedazzi? A las 10. ¿A qué hora vino Pedazzi? 11 y media. No fue mi culpa, ¿eh? No fue mi culpa. Bueno, ahora vamos a presentar todas las partes del auto. Vamos a poner el galma que después vamos a tener que seguir trabajándola. Che Lucho, te hago una pregunta. ¿Esto que soldaste acá para que no se muevan los guardabarros? ¿Ahora nos va a romper las bolas para presentar la trompa? Sí. No creo que coincida con el paragolte. Pues eso fue solamente para tenerlo. Claro, no se muevan. O sea, podríamos sacar eso para empezar a alinear la trompa. Bien. Salete una moladora. ¿Puedo pasar yo? Se había puesto las gafas, todo. Sí, boludo, perdieron, no tocar el guardabarros. No, le saqué la soldadura que tenía encima, boludo. Viste, está mal cortado, flaco. ¿No sos capaz de tocar el punto de soldadura sin tocar el guardabarros? Vos lo invitaste, boludo. Está en la parte mecánica, gracias. ¿Tenés los elementos de seguridad? Sí, los guantes son como de cadenilla, tienen la cadenilla adentro. Mucho comentario de que no usamos los elementos de seguridad correctamente. Tienen razón. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Hoy se matembro a la pizza. Todos estaban trabajando y hablando al pedo. yo estaba en la parrilla de mi casa haciendo el matambre a la pizza y acá lo traje en caja de pizza que me habían sobrado el día anterior para que no se enfríe muy bien también sé cocinar y corta el rebanado yo vine desde Castelar por tu matambre a la pizza no por el auto mío yo hubiese ido más lejos ya del primer día para hacerse lo hubo copado no es matambre a la pizza que no sabe lo que es intergaláctico listo y después ya me empieza a hablar de que me voy a agarchar con Armando el autocrato el matambre a la pizza es de la central es del barrio que está desde antes de que yo naciera o sea hace más de 20 años que está ¿cómo lo vamos? ¿todo bien? un gusto al fin no lo encontramos ¿viste? después de tanto grupo de tanta charla a vos no te doy besos ¿cómo ando? tiene que me entró de postagado aguante tuqui buenas bueno vinimos a conocer un poquito el taller de ustedes no el taller de él el taller de él bueno no me hago cargo ¿no? che que lindo que está esto ¿eh? este va a caer el señor ¿no? ¿no? es una Coupé Polar y prácticamente casi toda la pintura es original los tapizados claramente están rotos pero son los originales ¿tiene una línea automática? no esta caja de tercera al volante carbona boca motor estándar de 145 caballos bien estándar se puede abrir es la famosa heladera es más lindo que el TN más largo seguro che y Coupé sin parantes hardtop ¿almohadón no trae? le falta eso es más que se haga cama también te digo le falta un almohadón para mí y que enfríe y ya es una heladera también porque entre el tamaño y el color muy buena famoso el Land 6 en el momento fue un motor revolucionario funcional salió como motor más duradero de la historia supuestamente si porque no anda nada entonces después de la historia lleva y trae así que es más cumple su función si quedás sin plata lo vendés por fierro quedaba un montón de plata porque pesa 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 el mío había quedado en 0,60 pesa lo mismo que el 3,18 imaginate que en el TC ya estaban todos corriendo con motor última generación y Castellano seguía corriendo con este 4 bancadas porque por reglamento podía correr 3,400 centímetros cúbicos claro o sea y con el desarrollo que ya tenía el tipo y encima el tercero 4 bancadas que tenía menos rozamiento interno le ganaba más potencia que a los 7 bancadas más modernas bien y corriaban con el Slam 6 4 bancadas andaba fuertísimo aparte la inclinación le daba un poquito de si te baja el centro el centro de gravedad exacto bueno vos viste el Chevy 2 que corría acá que lo habían hecho con Julián González el 230 lo querían inclinar claro y hacían como el Slam 6 y hacían un Chevrolet inclinado para poder bajar el centro de gravedad y hacer la trompa más finita es verdad eso pero bueno este motor imaginate que si este motor no hubiera sido un motor de carrera tan larga tapa de aluminio y los múltiples un poco más livianos y así la vía la masa ya hubiera sido un motorazo en su momento fue algo revolucionario ya quedó el tiempo es como el después hizo el tornado acá para los Torinos fue un motor que hicieron los Yankees hace 80 años atrás y era un árbol de lero a la cabeza distribución por cadena la Mercedes Benz lo había querido hacer y les venía vos sabés también me dijeron que ese block era de un Mercedes gasolero ¿puede ser? yo tenía una historia parecida lo hicieron para suplementarlo con el estudio de Banquerio 8 dicen que lo hicieron los de AMC y era un motor que rendía 10 kilómetros por litro era el único motor que llegaba en los seguidores y AMC hizo un montón de diseño para un montón de cosas y nunca la sacaron ellos dicen que la falla estuvo en la tapa de distribución que tenía fuga de aceite y rompía la bola que lo que hizo la IKK fue modificar la tapa de distribución para que selle mejor y ahí el motor empezó a andar pero la base del motor es Yankee igual yo tenía un cliente que tenía Ramble American bueno yo tenía un cliente que tenía Falcon Chevrolet 400 y Torino dice que el Torino era el único que le daba los 10 kilómetros por litro como decía o sea el rendimiento del motor era mejor cámara hemisférica te lo regalo refiero a que me mientan claro refiero a que me mientan él y los Rienzo no integrantes del proyecto de CUP cuando nosotros ahora hacemos ¡ah! pero boludo es lo que estábamos hablando los pachos que buenas que están en esta parte emociones ¡hermoso! 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 ¿qué es eso Pedrino? esto es un asumitomo del Mustang de Rienzo que se las vamos a presentar al Thunderbill que más o menos tienen la misma forma si le quedan bien a uno tienen que quedar bien a otro y se descuidó Rienzo y acá está el asumitomo son las 3 de la tarde ya terminamos de comer y ahora vamos a armar la cola del Thunderbill vamos a ver como queda vamos a presentar las partes para ver como queda y que nos ayude esta presentación a ver que color le queremos poner si queremos poner negro mate a algo negro brillante a otra cosa y bueno vamos a decidir entre todos ¿y quién te vino a ayudar? me vino a ayudar Rienzo me vino a ayudar Seba y Pablo y Pablo y Ana que ya está en boxes Ana no quiere participar si ya son muchos no, dejá ¿cómo lo ves Rienzo? a ver que opina Rienzo no, lo veo lindo la verdad que siempre tuve la gracia de verlo hoy en vivo siempre lo veo con los programas y se ve mucho más lindo que en el programa Rienzo, ¿cómo se llama tu taller? mi taller se llama última ficha garage última ficha garage estaba que cerraba el taller o le ponía un poco de pila y lo tiramos para adelante de vuelta así que entre charla y charla siempre cerré si, esta es la última ficha que pongo rompí la bola toda la semana así que, ¿qué nombre le ponemos? y ya está, quedó eso no tiene mucha ciencia el nombre ¿estás armando algo últimamente? ¿estás haciendo algo copado? si, la verdad tenemos bastantes proyectos venimos bien estamos armando hot road completo de cero o sea, de la construcción del chasis carrocería, chapa, motor, mecánica que son proyectos más largos tratamos de meter dos proyectos hacia la ni y después lo que son modificaciones estamos armando una Chevy también con un big block jorroso estamos armando cinco este año se descontroló un poco el tema estamos armando cinco autos a la vez pero nada, venimos metiéndole bien ahora vamos uniendo equipo de trabajo bueno, se sumó él ahora ¿qué hace? yo, bueno, hago un poco de todo también lo que es chasis mecánica en general chasis, soldadura instalaciones eléctricas fabricación de las piezas también ninguno tiene una tarea específica si, tenemos alguno con él instalaciones eléctricas levantamos la mano de quien es el mejor es él entonces, indiscutiblemente nos damos mania que hacer algo no está él lo seremos pero bueno, cuando hay que hacer instalaciones eléctricas es él después, tenemos otro chico que anda bien con la chapa todos laburamos la chapa pero otro no anda mejor tratamos de que lo haga él y así pero, trabajamos entre todos ahora, estaría bueno presentarle las piezas a este auto si, estaría bueno que me den una mano también porque recién terminamos de comer como no yo llegué y me sumé y como sabrán y como sabrán estamos esperando el patrocinamiento de otro loco más entonces estamos metiendo muchas fichas no la última ficha las primeras fichas las vamos metiéndole a otro loco más estos faros estos faros están impecables o sea, tienen algún pequeño detalle pero están muy buenos lo que sí, hay que ilustrarlos esto lo ilustramos y queda como nuevo o sea, es un material muy bueno de mucha calidad, es acrílico, acrílico y cuando lo ilustras haces de cuenta que es 0 km o sea, no hay diferencias entre este que tiene 30 años y uno nuevo pero bueno, ahora lo vamos a presentar y después los vamos a ilustrar que onda Lucho? y esto lo vamos a presentar ¿viste el tornillo que tiene este paro? grande, se encaice porque tenes Thunderbird, también es la misma así no, el Thunderbird que yo tengo arranca acá la luz y da toda la vuelta tiene 18 lamparitas eso te iba a preguntar tiene 18 y la cantidad de tornillos que tiene no, el mío acá dentro tiene todo un plafón así inoxidable y lleva 2 millones de tornillos si, es increíble además el mío tiene un secuenciador metido por ahí atrás que es toda una caja Relay y cuando vos pones el giro hace como el auto fantástico no pero como tiene las luces lo hace por Relay y vos escuchá en el bolitos los denominados pasrá ejipo pero ya solamente el sistema de giro de todos los cables que trae de allá la cosa, el secuenciador y los faros ya tenés 50 kg para elygiro ¿De qué año este auto? 70. Se drogaban en esa época. Si, demasiado. Demasiado. Está bueno. Esto es por demas, pero está bueno. Se ve calidad. Acá también. Acá te podés sacar. Boludo, yo no te digo que le saqué los paragolpes a mi auto. Un auto nuevo. Tiene todos broches, boludo. Desarmar los parados. Son todos broches. Si, chocás un par y sale volando. ¿Entendés? Está re bueno. Te querés matar cuando tenés que desarmar. Claro. Está bueno para mí. Esto va pintado en negro mal. Cambia como loco. Che Luchy, acá la terminación del faro. Vos dijiste que no perdías nada y estaba todo en cajita guardado. Sí, estaba todo en cajita guardado con nombre. Terminación de faro izquierdo. Terminación de faro izquierdo. No, pero acá estuvo la mano del hombre. Mirá esto. Pero hay que hacer una reparación, hacer parte del marco. No, para mí ahí lleva algo. Tiene que llevar algo. Claro. No, pero yo te digo, mirá. Bajá algo. ¿Se puede bajar algo? Sí. Por supuesto. Como el auto es todo negro, resalta mucho el rojo acá arriba. Y aparte acá tenemos que hacer una reparación. Sí. ¿Por qué no hacemos el marco en otro tono de negro? Y tomamos la parte de arriba del faro. Y ahí está este borde. Hacemos negro. Reparamos allá. Pintamos negro. Estilizamos un poco más el faro trasero. ¿Qué decís? Sí. Y buscarle otra cosa. El pájaro tiene que ser de otro color para tapar un poco el chrome. La verdad que no me acuerdo de esa parte. Tiene que estar. La pieza tiene que estar. Si llevaba una pieza tiene que estar. No me acuerdo de esa parte. A mí me gusta hacer igual. ¿Así como está? Sí. Sí, pensé que lo que pasa es que nosotros estamos viendo ahora. Con mucha altura. Sin la luneta puesta. Sin las ruedas que van. Sin las ruedas que van. Cuando lo bajemos con la pata y bien tirado para atrás que la luneta se vea más larga. Sí, sí, sí. Me llegó el rumor de que las ruedas ya las tenemos. Una donación anónima. Aquí perdió. Parece que todavía hay gente de buen corazón. Sí, hay que buscarla. Hay que buscarla. Hay que saber buscarla. No, que digo que negro quedó terrible el auto. Así negro quedó bueno. Lástima que le falta una perla. De fondo. ¿Con perlas? ¿Votabas con perlos? No, a mí me gusta así. No, aquí no está a la disposición. No, no, no. No, no. No te explico cómo no estabas. Estamos en BAF, en la fábrica de las pinturas. El chabón tenía unas perlas especiales, polarizadas. Que vos el auto lo veías negro. Y al sol tomaba un tono rojo y se veía rojo sangre con negro. Pero no te mantenías en negro. Sí, a ver. A mí me gusta más esto así tradicional. César. Ojo, eh. Está tuñado, no olvidate. Es el remix a medio de la salada. Parece un Renault 12 con... Para golpes de... No, ¿cómo? Lo de Renault 12, ¿qué onda? ¿Cómo qué? Sí. No, no. No, no, no. Lo de Renault 12 es un problema. No, no. La cosa es muy buena. Gracias.